Más allá del COVID-19, la octava edición del informe AXA Future Risks 2021 muestra un incremento en la percepción del riesgo en el mundo, pues 78% de los expertos en la materia y 73% de la población general consultada consideran que la gente se siente más vulnerable que hace cinco años. Entre las principales amenazas mundiales señaladas en la encuesta destaca ciberseguridad 61%, cambio climático 56% y pandemias y enfermedades infecciosas 49%. Además, los participantes opinan que en general los gobiernos no están bien preparados para enfrentar las emergencias generadas por estos riesgos. Grupo AXA, en asociación con la investigadora de mercado Ipsos, midió y clasificó la percepción de los riesgos emergentes a través de más de 22.000 entrevistas a un grupo de expertos, 3.488, y población en general 19.000, de más de 15 países, incluido México. El estudio revela que hay una mayor confianza en los científicos, las aseguradoras y las empresas para contribuir a limitar las consecuencias de una potencial nueva crisis global respecto de otros actores como gobierno, ejército o las organizaciones no gubernamentales. Respecto a las pandemias y enfermedades infecciosas en general, las personas están profundamente preocupadas por el impacto de los problemas de salud más allá del COVID-19, principalmente en Japón con 64%, México 61%, Australia 59%, Reino Unido 57% y Hong Kong 57%. Para los entrevistados, las prioridades en este tema son las enfermedades crónicas y la exposición a largo plazo a sustancias nocivas. En el estudio, el cambio climático regresa a las principales posiciones del ranking de riesgos después de ser desplazado brevemente por el COVID-19. Tanto los expertos como el público están de acuerdo en que las autoridades no están preparadas para enfrentarlo. Por ello, los acuerdos de política ambiental entre gobiernos de todo el mundo son necesarios para abrir nuevas puertas y permitir que el sector privado asuma más riesgos para liderar la agenda de mitigación del clima.